Señoras y señores, la ensalada César no es americana, no es italiana, es orgullosamente mexicana y va a cumplir 100 años de haberse creado, ni más ni menos que aquí, en Tijuana, Baja California. Y vamos a aprender cómo la preparan en el Caesars con nuestro querido Ricardo. Mucho gusto, vamos a preparar el aderezo para nuestra ensalada César. Los ingredientes principales son anchoa, mostaza de yon, ajo picado con un toque de aceite de olivo, pimienta negra al gusto, salsa inglesa leipérrez, la yema de un huevo, tubo de limón, vamos a macerar muy bien todos los ingredientes y vamos a ligar con aceite de olivo. Y para finalizar, un toque de queso parmesano. Y el aderezo, ya está listo. Vamos a mezclar nuestras tocas de lechuga. Vamos a incorporar muy bien el aderezo a la lechuga. Este plato le ha dado la vuelta al mundo, nos representa y sobre todo representa la cultura y se come de esta manera. Directamente con la mano. Y se saborea, como se saborea una buena ensalada. Qué delicia, Ricardo. Cremosa. Sabores, la mezcla de sabores es sensacional. Ya lo saben, ensalada César es mexicana. Esto es información que antoja. Cuéntenos en los comentarios de qué más quieren que hablemos. Con la audiencia. Gracias.